Los Unboxing de Zone On Muy buenas, voy a compartir la apertura de un juego para Switch en edición coleccionista que habla muy bien de él. Es el Cool of the Lamb, la edición coleccionista, ¿vale? O de lujo. Es un juego que mezcla gestión tipo Animal Crossing y parece ser que algo de aventuras tipo Zelda y mazmorras. La idea es un cordero al que tiene que crear un culto satánico y gestionarlo, por lo que decimos. Aparte, la gestión es como un juego de tipo Animal Crossing. Todo muy simpático, pero a la vez más para adultos. Muy bonito, vamos a verlo. Esta edición coleccionista. ¿Qué tal está? En edición digital ya llevaba un tiempo y ahora edición física ha llegado la semana pasada al game. Les quedaba alguna copia y por eso vamos a hacernos... Vamos a ver si nos sale bien la jugada. Bueno, pues qué viene adentro. Primero, libro de arte. Bocetos, dibujos... Más. Cajita para el propio juego. Este es el que se puede comprar habitualmente en las tiendas desde que ha llegado en versión física. Que el precio con respecto a la versión digital apenas será 5 euros de diferencia en este formato. Y esta semana en la ESO va a tener un tenido descuento, pero bueno, puede ser interesante. Está en otras plataformas, en PlayStation y en otras cosas. Y luego, la música. Pero aquí me acaban de dar una ilusión. Esto no lo sabía. Que es... Oh, qué bien. Esto está genial. Creía que era un código de descarga. Y eso no me hacía ninguna gracia. Bueno, no es código de descarga. Es un CD. Vale, pues muy bien. Entonces, la diferencia de precio que hay entre la digital, perdón, la edición física y la edición de lujo, pues tampoco es grande, porque apenas eran 20 euros. Con lo cual, estas las bandas sonoras tal como están ahora suelen costar esa cantidad. Vale, pues esta es la edición coleccionista, aparte de su cajita, que la verdad es que está muy graciosa. No sé si tendrá a mayores. Vamos a abrir. Por su caso. Que a veces traen, efectivamente, una carátula interna. Muy gracias. Esta semana, además, se actualiza el juego con algún contenido gratuito. No sé si tienen previsto DLCs de pago, pero por ahora el contenido que añadían en abril era gratuito. Así que, ahí está.